Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me pensabas y que en tus brazos dormí. Ay cosita linda mamá, chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me pensabas y que en tus brazos dormí. Ay cosita linda mamá, chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar. Ay cosita linda mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me pensabas y que en tus brazos dormí. Ay cosita linda mamá, chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me pensabas y que en tus brazos dormí. Ay cosita linda mamá, chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar. Ay cosita linda mamá, chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me pensabas y que en tus brazos dormí. Ay cosita linda mamá, chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar. Ay cosita linda mamá.